haya la suma de los valores de A. Sí. Profesor, aquí me está hablando, en primer lugar, digamos, solución. Este valor A menos cinco por A menos tres por A por A menos dos debe ser múltiplo de de tres. Cuando hablemos de múltiplos o divisores entre los dos se relaciona porque uno es al otro como el otro es a uno. Por ejemplo, este número es múltiplo de tres o este número es divisible también de tres y si eso yo lo digo, profesor, que este número es divisible de tres, entonces puedo yo decir lo siguiente. ¿Cuándo un número es divisible por tres? Cuando sumadas sus cifras profesor da un múltiplo de tres. Ah, esa es una divisibilidad. A la vez vendrá los múltiplos. Entonces, profesor, tengo A más A más A más A, cuatro A menos diez es igual a múltiplo de tres. Yo no puedo quizás cometer el error de decir mitad, mitad y mitad, porque este múltiplo de tres no necesariamente es múltiplo de dos en ningún momento. Entonces, lo que a mí me pide haya la suma de los valores de A. Ahora, A es una cifra. Hay que entender esto. A es cifra. Y una cifra puede conjugar desde el cero, uno, dos, hasta el nueve, nada más en el sistema decimal. Entonces, profesor, por tanteo, nosotros comencemos una por cuatro, cuatro menos diez. A ver, sería menos seis. Menos seis. Ese menos seis múltiplo de de tres, sí, profesor, pero sale negativo. A ver, probemos, pon uno, miren, uno menos cinco en la vida. Entonces, este valor también ya no puede ser cero, no puede ser uno, no puede ser dos, ni cinco, porque acá debe ser un número, no cero, sino sería tres cifras. Entonces, debe ser, el A debe ser mayor de cinco, ni siquiera igual a cinco. Entonces, profesor, puede ser seis, a uno ya no, a claro, uno ya no, porque sale negativo. Entonces, cuando es seis, seis por cuatro, veinticuatro, menos diez, catorce, no es múltiple tres. Cuando es el valor, a ver, ¿qué valor? Cuatro. Cuando el valor, a ver, ¿cuánto nos podría dar? Cuatro, cuatro no, mayor de cinco, seis, ya hemos dicho siete. Siete por cuatro, veintiocho, menos diez, veintiocho, dieciocho, sí. ¿Qué sería entonces? Cuando es seis. Seis por cuatro, veinticuatro, menos diez. No, seis. Por cuatro, veinticuatro, no. Siete por tres, veintiuno. Seis por cuatro, veinticuatro, menos diez, catorce. Catorce no es múltiplo, por lo tanto, no es. Cuando es siete, vamos a ver siete. Siete por cuatro, veintiocho. Veintiocho menos diez, catorce. Cuatro por seis, veinticuatro. Siete por cuatro, veintiocho, dieciocho. Siete por cuatro, veintiocho menos diez, dieciocho. Y dieciocho, ocho más uno, nueve. Este sí. A puede ser siete entonces, profesor. ¿Ve? Hay que entender acá que A no puede tomar cuatro, cuatro, no. A pesar que sale de cuatro por cuatro y dieciséis. Menos diez, seis. Ah, sale seis múltiplo, sí, pero como número, no. Cuatro menos cinco va a salir menos menos. Y ese es ilógico. Acá cuatro, es que estos números no se multiplican. Acá saldría menos uno, aquí saldría uno. Cuatro. Uno. Entonces, no puede salir negativo una cifra. Son positivas. Otro valor. Ocho. Ocho. Ocho por cuatro, treinta y dos. Treinta y dos. Menos diez. Veintidós. No hay múltiplo de siete. Nueve. Nueve por cuatro, treinta y seis. Menos diez. Veintiséis. No hay múltiplo de tres. Disculpen. Entonces, el único que está cumpliendo aquí en este problema es cuando es múltiplo de siete. Y no hay otro valor. No hay otro valor. Que quede claro que este valor, cuando nosotros ponemos cuatro por cuatro menos diez, ¿será múltiplo de siete? Sí. Dieciséis seis. Este es múltiplo de siete. Pero profesor, al colocarlo, cuatro menos cinco es menos uno. No puede ser. Y no es que se van a multiplicar. Son cifras. Entonces, este número, a pesar que aparentemente será, no es la respuesta. El único valor que A puede tomar es siete. Y como me pide hallar, haya la suma de los valores de A, si cumple esa condición, entonces A solo es siete. La respuesta. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.